Para nosotros hoy es un día muy importante, era muy importante estar en Castilla y León apoyando a este gobierno de coalición que abre una nueva etapa en Castilla y León, pero que sobre todo constituye una gran esperanza para millones de españoles que están observando este gobierno de coalición como una posible alternativa para toda España. Por lo tanto, este es un gobierno que va a tener muchos enemigos y por eso hay una razón mucho más importante para estar aquí defendiéndolo hoy. Muchas gracias. La verdad es que creo que es un asunto menor. Yo creo que el hecho de que hoy esté aquí el señor Feijóo o no tiene que ver con su agenda y no hay ninguna duda del apoyo del señor Feijóo a su propio partido y a su gobierno de coalición. ¿Ha habido que limar muchas esperanzas en las negociaciones para llegar a este punto? Siempre es difícil entre dos partidos con diferentes planteamientos, con diferentes programas, llegar a un acuerdo, pero todos hemos sido razonables y hemos sido capaces de ceder. ¿Qué espera el discurso del señor Mañoco? Bueno, que responda del señor Mañoco y del futuro vicepresidente Juan García Gallardo, que respondan al acuerdo que hemos firmado entre todos y confiamos en que va a ser así. Muchas gracias.